¡Suscríbete al canal! 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 oh le quedo una vida a mi tambien no quedo una vida no culiao alejate perra Edgar no Edgar stop Nooo No quiero morir no me gelie me gelie que pasa que pasa no me aguanto hago mas daño que el que hago oye porque estas que no me he de matar Me mató cualquiera ¿Qué pasó? Me mató este coche de tu madre Pan el coche de tu madre ¿Por qué me mataste? ¿Gané? ¿Y por qué ganó este hueon y no yo? Ah, Pan el Culeado me mató No sé por qué está ahí ¿Viste que se bugué? ¿Por qué cae acá? Oye, pero cero respeto Me las vayas a pagar En serio, me las vayas a pagar Todavía me quedan vidas, gané ¿Cuántas vidas me quedan a mí? Eddie Siggy is the winner, dice ¡Me ganó! Oye po, oye ¿Qué? Oye, el que muere que no mata el rey ¿Esto coche de tu madre me votó? Estaba probando hueón, no sabía que pasaba en mi interior Me votó con... Me va a hacer el amarillo de nuevo Le voy a hacer el rojo No me gustó Ya no me gustó el Blaze ¿Quién era el zombie? Yo ¿Pero pedí el zombie culeado? O sea que voy a jugar con zombie ¿No puedo elegirlo? Agarré la plaza de nuevo Hola hueá Brígida hueón Tengo cualquier... ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Llama para random o no? ¿O elegimos? Ya le dejamos uno Uno bueno, sí Mushroom Midland The Mushroom Apriétalo ¿Cuál elegiste hueón? Sí Aldea, la aldea Bien, 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 bien Exacto Oye, el número de vida es lo que está entre los corazones y la comida o la que es? No, la vida, mira allá Esas son las vías que tenéis Player 1, Player 2, Player 3 Son 5 vías cada una No, no, Jaime No Sal de aquí, maraco Hay aldeanos hueón Pego fuerte hueón, ten cuidado Sí, no pego nada Soy el zombi hueón Soy el zombi, ven para acá ¿A qué elegiste? Araña Ah, eres rápido, ¿no? Uy, hueón Corre, corre, a él, corre ¿Qué pasa? Te doy la oportunidad, corre Corre, perra No hago nada, vos ¿Qué vas? Oh Eri más rápido que el resto, parece, hueón Yo, hueón Qué hijo del puto frío eso Corre como perra, vos ¡Corre como perra! ¡PITO DE LA CADA! ¡Jajaja! ¡LO BOTÉ! ¡Jajaja! ¿Qué pasa? ¡Uy, tengo una pokebola! Tengo una pokebola ¿Dónde están cochinoquilados? ¿Se murieron? Ahí están Siento unos pasos ¡Siento unos pasos! ¡Cochinoquilado! Tengo dos pokebolas, eh ¿Cuál? ¿Cuál? Defino a alguien de dos, tengo de coca, era más que te tiro, fue yo, no fui yo, fue este Y le pego al Edgar que está aquí, no se dio cuenta que estoy... Estoy probando lo... ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Oh, puta! Le salió este mono culiado, con... Me va a matar el mono, bro Me va a matar yo culiado, ven pa' acá, perra Ah, estoy picada, de vera Yo me voy a suicidar algo Toma, poncheco No, yo, al bestia, foco al bestia ¡Paz! ¡La paz! ¡Pero por qué! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Cabro, yo se los digo! Yo no tengo nada contra usted, yo tengo... Ahora quiero matar al panes culiado ¿Dónde está panes? Ya, vamos Focus contra panes ¡Venga, cambia el focus, por favor! ¡Focus panes! ¡Cálmate! ¡Que pasa panes culiado, te tiraste cochino, ven! ¡Toma! ¡Toma, perra! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Maricón culiado, weón! ¡No se te pasa por romper las reglas de la buena aventuranza y de la amistad! Yo no soy amigo de nadie aquí, weón. Yo soy terrible de solo, terrible de solo Aquí los encontré, weón. ¿Me puedo hacer letar? No, ¿por qué no? ¡Lo matamos! ¡Culeado, ven para acá cochino! ¡Aaah! ¡Me dejaron negro, weón! ¿Qué es el culiado que deja negro a la gente? Toma Edgar culiado ¡No, conchito madre! ¡Te tiraste! ¡No, y me mató! ¡Muyendo esta mierda, weón! ¡Conchito! ¡Cuántas vidas le he quedado, weón! ¡Lo he matado! ¡Me quedan dos vidas! ¡Le quedaba más vidas, Matisse! Parece que murió ¡Oye, no! ¡Muere! ¡Perra, conchito madre! ¡Estaba en paz! ¡Murió Panes! No, si, ya, 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 ya está listo ¡Murió Panes otra vez! ¡Ay, ey, 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 ey! ¡Ey! 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 ¡Aquí hay alguien invisible pegándome, weón! ¡Lo siento, weón! Sí, weón Se lo respeto este culiado, weón ¡Se lo respeto! ¡Oh, weón! ¡Oh, weón! ¡Oh, weón! ¡Oh, weón! ¡Pero, weón! ¡No pego nada! ¿Te pego algo? No, de hecho... No, de hecho no pega nada ¡Cáeme para la otra! ¡La araña, hombre! ¡La araña no! ¡Pero bota la ciudad! ¡Toque! ¡No sirve! ¡Pelea zombies, weón! ¡Ven, perra! ¡No! ¡¿Qué me está pegando, conchito madre?! ¡Me mataron! ¡Basuras culiadas! ¡Ja, ja, ja! ¡Me sacaron la chucha! ¡Me sacaron la chucha! ¡No! ¡Ya! ¡Ojo! ¡Entonces araña! ¡No piquear jamás! ¡Porque es re mala la weón! ¡Ah, pero así tú estás cagando! ¡Me maté! ¡Ja, ja, ja! ¡Te vi! ¡No! ¿Sabes que va a matar esta bruja, weón? ¡No se mueve! ¡Pega mucho esta bruja! ¡No! ¡No se muere la bruja culiada! ¡Mejor la rasco! ¡Me voy, me voy! ¡Oye! ¡Pero quita mucho, weón! ¡Sí, weón! ¡Te fogoseé, cagaste! ¡Aaah! ¡Pero bruja mierda! ¡No! ¡Fogosea al Edgar! ¡Weón! ¡Cómo me sigue pegando si estoy... ¡Oh! ¡Conchetumare! ¡No! ¡Ya sé quién fue! ¡Ya sé quién fue! ¡Ya sé quién fue, weón! ¡No veo ni weón, weón! ¡Oye! ¡Pare de ser trampo! ¡Conchino conchetumare, weón! ¡Ja, ja! ¡No! ¡Y ahora otro más, weón! ¡Que se va a poner a pegarle a la gente, weón! ¡Me aposento! ¡Murió! ¡Murió el Jaime! ¡Si! ¡La araña vale pico, parece! Edgar, ¿qué vamos nosotros dos? ¡Está, weón! ¡Pusieron pegarle! ¡Nooo! ¡No! ¡Pu... ¡Pu... ¡Puta la mierda! ¡La concha de tu madre, weón! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajajaja! 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 ¡Jajaja! 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 De hecho ganó el Edgar, pues, weón! ¡Jajaja! Esa es una espi... ¡Jajaja! 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 si te voy a ganar si no fuera por este coche de tu madre y caca weon que estais eligiendo? yo voy a elegir el creeper vamos con el creeper yo soy cactus weon stronghold no the end vamos allen ya fuimos ahi ah ya estuvimos aqui? si ah lo siento weon no le importa oye aparecí como sin ninguna wea weon Kago en Jaime Go равно no eligió clases Wee no eligió clases wei se fue a ver si rompió su hendujer o Arrow oye weon no tengo nada o no me mate Kago Foku vete a Go nion porfillo me caí porfillo Conchetumare ven pa caboon basura toma om ¡Open! ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Paso! ¿Qué pasó, weón? ¿Qué pasó? ¡Nos mató a todos! ¿Quién nos mató a todos? Fue el pan, ¿cierto? ¿Pero cómo nos va a matar a todos, weón? Fue la venganza de panes ¿Dónde mierda están? ¿Están aquí? Sí, aquí están ¿Estoy en una weón? ¡Dialé, que está escondido y dos como perra! ¡Sisterle hacker! ¡Au! ¡Dios, weón! ¡No sé cómo salir! ¡No! 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 ¡Nos mataron! ¡Ah! ¡Nos mataron! ¡Nos mataron! ¡De hecho, me maté yo, weón! ¡Qué mierda esto! O sea, el... ¿Qué pasaba este, pulleo? ¿Me puedo salir, weón? ¿Estoy aquí? ¡No me desconecté, weón! ¡Nos voy a esperar nomás por matar! ¡Ah! ¡Mira, Edgar! ¡Se buggeó, brigio! ¡De hecho, ahí lo veo! ¡Me buggeé! ¡Puta a la weá! ¡No! ¿Qué me botó? ¡Puta a la weá! ¡Yo también estoy buggeado! ¡Ahí está! Oye hueones, paran de buggear los mapas, po, hueón Cagando todos los mapas Oye, lo tengo la culpa, hueón Oye, caché con chatumare la perla culeada, hueón Ya, reset, reset, porque ya le ves que el culeado quedó buggeado ahí Mira dónde está No, pero mira dónde está el culeado No lo voy a salvar No voy a poder salvarlo jamás Mira dónde está el culeado Venga, mira para atrás, yo no voy aquí Ya romperon toda la basura Yo no estoy creando aquí nuevas estructuras que no estaban permitidas No, hueón, rompieron todo No, pobre, pobre circuito, hueón Ahí cago, esta parte cago, po, hueón Esa parte Cago, oye Hicieron mierda todo No he hecho mierda, nada No es que aquí falte el circuito y después desaparezcan ¿Y por qué no te veo? Está invisible, hueón Que morí Ándale Ándale, la osa Ya bueno, dejamos hasta aquí el mapa, ¿no? Ya se echaron el server, po, hueón No, pero arreglémoslo, po Ya vamos, partamos el server otra vez Pero no se lo echen más, po, hueón Cacha esta hueá Igual lo podríamos hacer ¡Ahora el spade me pegó! Había un spade invisible, hueón Había un spade y me mató Ya le voy a revisar el server Pues ya se lo pitearon No me he echado nada Rompen todos los hueones Ahí me salí, hueón Oye, oye, juntémonos aquí los cuatro y conversemos Ven, ven tú ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hice ahora? Ven para acá y conversemos ¿Pues he jugado bien? No, los cuatro, conversemos aquí, venga Soy un buen jugador Vamos a partir La regla dice no romper bloques No romper bloques No rompáis bloques ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? Ahí dice, está en inglés No sabéis leer inglés Pero ahí dice Entonces, pues no lo sé No, po, hueón Yo te lo digo Ya, otra regla No piquear creeper Porque es muy OP ¿Estás todos de acuerdo con eso? No, yo no No, yo creo que Ya, bueno, todos piquemos creeper entonces Ya, todos creeper Creper Ya, y voy a tirar a la chuta Creper No piqué nada No me dieron nada No me dieron nada ¿Por qué no me dejaste piquear concha de tu madre? Va a empezar a matar Puta, siempre cagando en juegos Jaime Culeado, hueón ¿Por qué hiciste esa hueá? Siempre cagando en todos los mapas, hueón Toma Cagando todo, hueón Ah, no te veo, hueón No veo a nadie, hueón Gané todo ese concha de tu madre Encontré una manzana, hueón Oh, maricón, hueón Reciste ahí, hueón Oh, Edgar Culeado Pues no sé, pueden jugar con Ah, se bugeó todo ya, listo Ganamos, mire Mira, ahí quedó la hueá ¡Te maté, perra! Tus botas son buenos para bugear los mapas, hueón La cagaron Puta, estaba re bueno allá, hueón Estaba entretenido hasta que decidieron bugear todo Yo no bugeé, hueón Ah, que soy yo, hueón Y no tengo ni una hueá ¿Aquí pillado un bus? Cagó el bestia, mire, cagó el bestia Ah, no Me maté El culiao prefiere tirarse ¡No! 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 ¡Cabro culiao! No pienso darle la muerte a usted, hueón Te gusta la chucha, monoculiao ¿Qué pasa? ¿Me querías invotar? ¡Tenerle pollo! ¡Tenerle pollo! No, Eddy Flynn, no ¡Ataque! ¡Ataque por la espalda! Ah, monoculiao Veo a Jaime, le veo al hocico Mira, de nuevo me suicidé Porque te explotas el agua de bomba al lado En la pipe, por cierto, si esa agua lo está sospechando Lo sospechando ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, my gosh! ¿Qué? Un pedazo de creeper Casi metido ¡Sal de aquí, mierda! ¡Sal de aquí, mierda! ¡Ah! ¡Acércate, mu! ¡Acércate! ¡Acércate! ¡Me acerco! ¿Qué, hueá? ¡Me está pegando el Jaime, hueá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bestia culiao! ¡Uh! ¡Ah! ¡Mira el conchito! ¡Hala, hueá! ¡Qué muso! ¡Curión! ¡No! ¡Ah! ¡Oh! ¡Sabe ocurrido! conchetubar es medio caos que mierda paso aqui gané gané ahí estoy perro conchetubar no me mate y me mate no, gano el bestia ¡Claro yo! ¡Sabe! ¡Pota, weón! ¡No pueden jugar bien un juego! ¡No pueden, cabrón culiao! ¡Tienen que crear todos los mapas, weón! ¿Pero por qué que uno piensa cuando muero, weón? Sí, esa wea pasa, weón. Debe ser por la versión antigua, weón. Creeper. ¿Tiene que ser con Creeper? Sí, supongo yo. Que a mí no me gusta Creeper. He empezado a quedar la caga aquí. Puta, no puedo elegir, weón. No me dio nada, weón. No, tampoco. Ni la gracia, me... Oh, qué lindo este mapa. Qué wea dónde me está pegando, weón. No veo a nadie. Estoy solo, parece. Ah, no, ahí está. Un huevo, a ver. ¿Qué me sale? Un zombie, conchetumar. Ah, este es el único que tiene, que tiene wea, weón. El mula, conchetumar. Ah, weón. Sal de aquí, monos culiao. No, me mató, weón. Estoy terrible en pelotas. ¿Me quemas bastante? Nico. No sé cómo se llama esta wea. Es nueva. Es nueva. Pero, ¿qué forma tiene? Tiene forma de pene. Tiene forma de pene. Tiene forma de pene. Tiene forma de pene. No sé qué, weón. ¿Se buggeó? Ya, ya, felicidad. Acaban de buggear un mapa. Un mapa que estaba bonito, weón. ¡Ay, partí! Oh, los hueones buenos para cagar la wea, loco. Llego un patín. ¡Ohhhh! ¡Halicón! Oh, mira, hay un diamante, weón. Hay un diamante donde yo morí. Arriba. En mi cabeza. Era un huevo. Oye. Desapareció la wea. Hay como un subterráneo aquí, po, weón. Ah, le dieron conmigo, weón. No sé. Yo disparo a cualquier lado, la wea. Un casco, no, weón. ¡Aaah! Por la chucha, weón. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Por la chucha, weón! Me están pedrando. Voy a abrir la puerta. ¡Aaah! ¿Quién me mató? Por la espalda, po, weón. Por la espalda, po, weón. ¿Por la espalda? Por la espalda, po, weón. ¿Qué? ¡NIKO NO! ¡NIKO NO IBA A GANAR! ¡NO! ¡NIKO! ¿Por qué? ¡Y SE MATÓ! ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién me mató? ¿Quién me mató? ¡Va, va! ¡Dilamita, po, weón! ¡NO! ¡HICO CONCHA TU MADRE! ¡Jajajaja! ¡Se ve rata esa wea! ¡Jajajaja! ¡Un atlete fumando, po, weón! ¡Jajaja! Yo quiero esa wea. Me voy a matar. ¡Jajaja! ¡NIKO! 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 ¡Mira! ¡Apareció un creeper en la pipe, weón! ¿Que vio? ¡Yo estoy vivo todavía! ¡NOOO! ¡Me siento como... como efectos especiales weon NOOOOO esta de que manera de cagar el mapa weon conchetumadre weon que se cayo weon me pegue elican ustedes azules weon todos mis azules se caen al tiro una espada una espada escuche weon yo tengo una pala que pasa collino culiao que guaco collino no 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 oh pala conchetumare se cayo saco wea weon ooo de puta weon que pasa? que hagas? que hagas? que hagas? me la encontre botada estaba ahí botada weon no te quedo ni una wea culiao como se llama ese mapa? como este weon se juguera asi? que me mato weon? que me mato? no porque volvimos al principio weon porque volvió otro mapa? que se? weon el bestia se quedo afuera y cago todo porque no hizo todo salir del mapa estan todos mapas distintos ahora weon y tengo 2 armaduras weon de que tipo con los lobos de los lobos de tenante ¡Seguante! ¡Los po culiados! ¿Que pasa, cochino peleado? ¡Los po culiados! ¿Que le pasa a los cochinos culiados? ¿Donde sacaste esa espada, weon? ¿Apareció de la nada? ¿En tus manos? ¿De repente? En su mano En su mano No, 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 es intocable Get shot No pude hacer ni nada weon No estoy seguro de que la espada moviéndose Creo que le gane a todo Es de espada culeo Venga Fué como 10 metros No Edgar ¡No! Toma Dios te ayudo. ¡Ayúdame! La sube No te alegas ¿Qué estas haciendo el bestia? Ahí, 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 ya, vete, ahí ¡Nooo! se dejaron la cagada weon no estas mes才 me has Spencer ahi esta ahi esta oh salio de la chucha esta una conspiracion para que gane el Edgar poi esta una herida NO weons me estan haciendo p��� oh mira weon weon es como que huea porque es tu般 segurança EN לו OHHHH ¿Por qué me da OPS, güey? No me digan OPS, no pasaría esto ¡Win! Ahí ganó Ya, oye, ¿vamos a jugar una bien o la vamos a cagar? Vamos a ir cagándola hasta el infinito El macho ha tenido que cagar Nunca la vamos a jugar bien, güey Intentémoslo Intentémoslo jugarlo bien una La última, para terminar el juego Para terminar el video Ya reinicia la, güey Voy a reiniciar el cerebro Por favor, no la caguen, güey No cagarla Sí, claro Me da miedo que se le salgan los ojos por la máscara No me peguen, güey Viste, ya me pusieron con güey Ya, amigo, yo le hago caguito El único que sufre soy yo, güey Tengo la mitad de la vida Ah, claro, la del burro Cierto, coche de tu madre Te gusta la del burro nomás, culiao La del burro cachero, uno culiao Mira, ahí murió Revive, ven pa' acá No, no, todavía no Jaipe Ya cagaste, güey De nuevo por la chu No, ya parece que está bien, ya, creo Terminémoslo bien por la mierda, güey Terminémos bien No, la caí, güey No, la caí, güey La caí otra vez La caí, güey Rompi el piso de nuevo Rompi el piso de izquierda Oye, ¿dónde estoy? Hola A ver, a ver ¿Quién es que está allá arriba? ¿Quién está nipeándome? Hola No Dejene, nada mierda, güey No 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 paso de llegar, cagué Sal de ahí arriba, campero Agarrá el pico del vaquero Cagaste 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 ¡Pero zombie, yo te invoqué! ¡Cagaste! ¡Cagaste, cagaste, pene! ¡Ah, está sacando creeper! ¡Cagaste, pene! ¡No, pues si salió el huevo, po, güey! ¡Cagaste, pene! ¡Cagaste, pene! Mira como un salto, como los dioses Oye, esta güey te deja entero pegado aquí, ching Ahí, 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 ahí Ahí, ahí, ahí ¿Qué hay ahí? ¡Mátese, güey, ahí! ¡Mátese, güey, ahí! ¡Mátese, güey, ahí! ¡No! Están todos contra mí, po, güey ¡No! ¡Me hay salido aquí, hércule! Justo, güey Te maté, coche de tu madre ¡Uh, te maté a la mierda, güey, la cagó! ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Quién está aquí? ¿Quién está ahí? Ah, no, eric, vos Pégame, vos, basura, ¿eh? Pégame, cochina ¡No, maricón! ¡Maricón! ¡Te defendí, penes! ¡Te defendí, penes! ¡Me pegaste por la esparda, maricón! ¡Ah, ah, ah! ¡Qué guaja! ¡Oh, mira, güey, hay un mundo acá abajo! ¡Está lleno de lava! ¡Todo, coche, tío! ¡Oh! ¡Huático! ¡Hola, guay, bacán, güey! ¡Ey, hermoso! ¡A ver, entra la lava! ¡Yo quiero verte! ¡Oh! ¡Ah! ¡Pero es que quería recorrer el camino! ¡Ya, güey, te bañaste, te bañaste! ¡Hay unos caminos! ¡Oh, mira, aquí parece... Yo sabía que aquí había vida, ¿eh? Esta güey la vi, yo no vi de... ¡Ah, spoiler! ¡Spoiler! Espérate, tengo una pokebola, la tiro. ¿De quién será? ¡Ah, una bruja, conche tu madre! ¡No! ¡No, maricón! ¡No caemos los dos, güey! ¡No! ¡Dame vida, dame vida! ¡Voy, ya está venazando, güey! ¡Oye, la bruja! ¡Qué macaleta, güey! ¡Oh, qué macaleta este culiao también! ¡Dame vida, dame vida, cochino culiao! ¡Ahí sí, ahí sí me recuperé! ¿Dónde están? ¡Ahí están los míos! ¡A matarnos! ¡Es mi turno de brillar! ¡Es mi turno de ser el campeón! ¡Ser el mejor! ¡El maestro Pokémon! ¡Uh, güey, no tengo nada de vida! ¡Cagaste, aunque al culiao! ¡Te tiraste! ¡Nye, nye, nye, nye! ¡Oh! ¡Se me cagaron! ¡Los puqueron! ¡Aaaaaaah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Jajajaja! ¡Y te mataste vos, pedaz de longo! ¡Sí, güey! ¡Por la chuche! ¡Zombie, vení! ¡Zombie, vení! ¡Protegeme, vení! ¿Dónde se metieron? ¿Por qué me dan pitch? ¡Mira, este culiao me está campeando! ¡Te vi maracos! ¡Mate al Nico, güey! ¡No ha muerto ni una! ¡No, mentira eso! ¡No ha muerto ni una! ¡Oh, te la pegué la acá! ¡Oh, concha, tu madre me mató! ¿Cómo que por la espalda? ¡No, te caí en la lava, concha, mi madre! ¡Pobre lano! Oye, abajo se le da la lava, de verdad. ¿Y es como un caminito chiquitito? ¡Sí! ¿Ah, de veras? ¿Por qué te boté yo ahí, puy? Voy a acachar, puy. Voy a acachar para si puedo hacer... ¿Qué estás sabiendo aquí abajo, a él? No, pero no vengáis, pues deja de hacer el camino. ¡Ay, ¿para qué te lo picáis? Te lloro, ¿qué guay? ¿Qué guay, embarado, culiao? ¡No! 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 Y se tiró solo. ¡Te maldito, Edgar! ¡Qué guay! Aquí hay un pistón que no sepa qué sirva. Aquí yo donde veo un pistón estamos en el mismo lado, güey. ¿O no? No. ¿Dónde está ahí, puy, weón? Pelea, la... ¿Quién queda? Debería quedar el... Yo, el Jaime y el panes. No, me morí. Aquí dice algo, mira. Dice... ¡Ven, po! ¡Ven, po, weón, pelea! ¡Oye! ¡Cuchino! ¿Dónde está ahí? ¡No! ¡Ya! ¿Por qué, weón? Miren, hay un culiao poniendo lama, weón. ¡No! ¡Oh! Me ponió el mojigato. ¡No! ¡Conche tu madre! ¡No, weón! ¡No! Miren, de aquí veo un culiao que está poniendo, weá. ¡No, puta la weá! No se... No podía terminarlo bien el juego, weón. ¡Quería el culiao! ¡Oh, mira, weón! ¡Si yo no tuve lava! ¡Conche tu madre! ¡El mío infierno, weón! ¡Puta la weá! Bueno, creo que oficialmente gané el último juego. ¡Soy acá, Yopu, weón! ¿A dónde que ganaste, weón? ¡Ven a pelear entonces, por panes culiados! ¿Dónde estáis? ¿Me está atacando estas mierdas culiadas que pusieron, po? ¡Sobrevive, weón! ¡Yo te mato al niño! ¡El que sobreviva, gana! ¡La weá brilla! ¡Puta la weá, weón! ¡Yo creo que gané! ¡No! ¡Sí, gané, weón! ¡Gané, weón! ¡Ahora, la weá! ¡Ah, la weá! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se encerró en lava! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, la weá! ¡Ay, los culiados que tiran crimen pa' acá! ¡Ay, conche tu madre, me voy! ¡Qué weá! ¡Oh! ¡Oh, un hijo culiado, weón! ¡Ah, ¿dónde está el pane, weón? ¡Ah, se cayó la lava, Juan! ¡Ah, no! ¡Deja de tratar de matarme, weón! ¡Ya gané! ¡Ya gané! ¡Noooo! ¡Gané, conche tu madre! ¡Gané! ¡No! ¡No, po', weón! ¡Pero peguenle al pane, weón! ¡Por qué a mí! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Déjalo, me vas! ¡No, me vas a ocupar! ¡Conche tu madre! ¡No, que ages, merda! ¡No, que ages, merda! ¡No, que también ganaste, monos de perra! ¡Queda ahí! ¡Noooo! ¡Gané! ¡Gané, perra! ¡En su cara, conche de su madre, weón! ¡Les gané a todos los weones! ¡Les gané! ¡Aaaaaaah! ¡No! ¡Gané! 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 ¡El premio me llevé! ¡Me la chupan! ¡Monos culi... ¡Tomen! ¡Monos culiados, sapo! ¡Y la conche de tu madre! ¡Váyanse de aquí! ¡Me quisieron boicotear! ¡Me quisieron boicotear! ¡Luca! ¡Léjate de aquí, maracos culiados! ¡Chancho mierda! ¡Chao! Tú fuiste el único que te comportaste bien, menos en la primera partida, weón. También por maricona. Toma. ¿Qué? Toma, pelea. Pelea por fleto. Pelea por fleto. ¿A combo? ¿A combo? ¿A combo? ¿Qué es la pelea? ¡A combo! ¡Oh, qué wea! ¿Qué wea? ¿A dónde? Me caí en el hoyo, weón. ¡Veo al Elmo! ¡Ah! ¡Ya, weón! ¿Pero qué manera de bugear esta, weón? ¿Por qué bugean el mapa, weón? ¿Quién lo bugea, weón? ¡Chao! ¡Ya! ¡Nos vemos en la próxima edición de algún capítulo! De algún capítulo. ¡Ah, no! Debería que ahora vamos a jugar The Walls más rato. ¡Sí, The Wallen! ¡Vamos a estar jugando The Wallen! Oye, el The Wall ya nadie lo quiere, weón. Pasó de moda. ¿Ya, entonces dejamos hasta aquí el capítulo? Que está muy repetido, ya, po. ¿Entonces no jugamos The Walls? No, jugamos otra cosa. Ya, no jugamos The Walls. Dejamos hasta aquí el capítulo de Minecraft. ¡Que estén bien! No se puede con esto, weón. No creo que mis fluidos se mezclan con los de él, weón. No creo que mis fluidos se mezclan con los de él, weón. Esta era la que se estaban joteando, ¿no? Oye, pero tiene una cara de perra, weón. Sí. Han joteado el prepucio. El prepucio, el prepucio, el prepucio. Sácame el quesillo con la lengua. Oye, es quesillo, concha de tu madre. Siempre me acuerdo de aquel video, weón. ¡Ah, es quesillo! Y la china, concha de tu madre, weón. Se comía el quesillo el culiao, weón. Y no le importaba, weón. Yo creo que ella me penetre, ven. La weón amarilla, concha de tu madre. Me quedaba como tres meses ahí juntando weas, concha de su madre. Y después lo masturba, oh, weón. Se me va a perder el video, weón. Qué rico ese video, weón. Una maravilla de la ingeniería. Oh, una maraca. Maraca culiada. Creo que está dirigido como Francis. Qué asco, weón. Mira, Jaime, me está mirando un admin, weón. Me está mirando que estoy violando su polola, weón. Mira. Me está mirando que estoy violando su polola, weón. Me están observando. Como admin, esa weas baneo. Oh. Weón. Lo de admin, idiota, es VIP. Es VIP admin, es la misma wea. El weón pagó. El weón pagó. Pa' verte, po', weón. Pagó pa' verme, weón. Pa' verme penetrar. Oye, dejen de penetrarla en mí, weón, ahora. Toma la pechurita, weón. Toma la pechurita. Toma los coquitos. Apretalo. Apretalo. ¡Fuerate los cocos, weón! Apretamelo. Eso. Que me duela. Esa wea. Que me duela. Esa wea le dije a una weona por tu amor. Te amo y dije, no. No te creo. Pa' demostrármelo tenés que mirarme en los ojos, darme un beso mientras me traigís el pene con toda tu fuerza. Eso, amor. Esa wea, amor, concha de tu madre. Y después me sale ya, pero cuando tenga 18, te juro que lo hago. ¿Qué te va a hacer? A la chucha, weón. Después te puse, después hablamos que tengo que ir a hacer tareas por colegio. Al tío López, mi papá me mandó bañar. Puedo borrar las conversaciones si no las voy a pillar a mi papi. Tío Riquelme. Tío Riquelme. Papi detective. Terrible, pollo. Ahí, López. ¿Cuál es el tío Riquelme, weón? Se pasa por mí ahora. Oh. Mira, oye, es perra tu amiga, weón. De verdad, mira. Déjala tranquila. Y presta el poto, ¿no? Si lo está presta. Yo la aguacho primero, weón. Mami, no le discolores. Empresta los cachetes. Empresta los cachetes. Empresta los cachetes. Empresta los cachetes. Oye, son los tíos míos que están ahí ganchos, weón. Ni importa, weón. Se siente mejor. Se siente más rico. Rico. Mami, no le discolores. Empresta los cachetes. Empresta los cachetes. Empresta los cachetes. Ah. Ah. Uy, salió un jugo de Elmo ahí y yo me voy. Sí, cuidado. Oye, si Edgar, ¿por qué yo te subí arriba el palo con ella, weón? Te apuesto que te pagan, weón. Ya, dale. Un lip dance, Edgar. Un lip dance. Dale. Baila, baila el palo. Eso, perra. Eso, perra. Ah, eso. Eso. Mañana llevan los dólares, pues, weón. Eso, perra. Ya, ya, mañana. ¿Cuál es la IP? Toma. MC, IP. Toma, Edgar, te lo ganaste. ¿Te vas a dar un diamante? Por perra. Ah, no te lo puedo dar. No, no se puede, po. ¡Pero baila, po perra culiada! Me cago, po, weón. Ven a mover el culo, po. Eso, perra. ¡Mueve la zapalla, mierda! ¡Mueve la zapalla, po! Eso, perra. ¡Mueve la zapalla, eso, eso! ¡Ah, mira! Ahí está. ¡Mueve, concha tu madre! ¡Mira! ¡Me enseñaron al pecho! ¡Mueve la zapalla, mierda! ¡Mueve la zapalla! ¡Mueve la zapalla! ¡Mueve la zapalla! ¡Oh, weón, ¿dónde te fuiste? ¡No te vio, weón! ¡Mueve, aquí, ¿dónde estoy yo en el segundo? ¡Espérate, espérate, espérate! Porque tenemos que explicarle a la gente y darle la bienvenida a lo que es este juego que se llama TNT Run. Bienvenidos a esta, la segunda parte del video que íbamos a hacer un The Walls entre los cinco, pero le dieron color los cabros. Así que vamos a estar jugando TNT Runs, que es un minijuego que nadie conoce, que yo la primera vez que lo escuchaba y se ve bastante divertido. ¿Cuál es el objetivo? ¡Se perdieron los monos, espérate! Sí, espérate, que aquí está Jaime que se va a ir solo, si no, espérate, tenemos que hacer los cinco, Jaime, espérate. Yo veo al bestia negro, hermano, weón. Acuérdese siempre a este lado porque a este lado va a venir, weón. Edgar, Edgar, mira acá atrás, tú y yo. ¿Qué pasó? Aquí, aquí estamos reunidos, aquí. Aquí estamos reunidos, en este palo. ¡Pecho, aquí, aquí! ¡Pecho, ven! Pecho, ven, aquí, los cinco reunidos. La idea de esto es correr, 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 y cuando tú corres, dejas un hoyo en el piso y el que queda al último gana y se lleva muchos premios y muchos besitos del admin. Eso. Básicamente es correr. Correr como perra. Eso es lo que somos, unas perras. Y ahora el Jaime va a elegir uno. La tercera columna es la de más arriba. Ya, tres, vamos, go. Ahí en tres, ahí en tres. ¿La tercera columna? Ahí está la vagina. Ahí en la de más arriba, ahí se tiene en tirrún. ¡Oh, entré a otro lado, weón, no! Puta la weá, oh, ¿por qué, chucho? Siempre hace la misma, weá. Eso tiene, tiene que... Sí, tiene ese run, 19, 20. Se llenó. 21, 22, 22, 23, 24. ¡Ya juntémonos los tres, vengan, vengan! ¿Ahora están? O sea, en medio igual. Dejiste muy rabio, weón. Oye, el pecho, weón. Ya ahí estamos listos. Llega a fracasar todo el video. ¿Vamos a los tres para mi lado? Es que estoy en maluro ahora, puro. Oye, Nico, ¿va a correr al mismo lado los tres? Corramos los tres y dejemos un hoyo madre gigante para que se caigan todos. Ya, no, sí, es mejor no. Ahí está. Ahí está, aquí está, weá. Uy, concha de tu madre, ¿no? ¡Venga, me estoy haciendo hoyo en frente, po, culiao! ¡Cabro, mierda, weón! Yo te veo, imagina. No, ya me caí. Voy a hacer la técnica de correr en círculo. Por la concha de tu madre. Voy a hacer la técnica de correr en círculo y correr en círculo. Ah, ahí está el TNT Rampo, weón. Corriendo en círculo. ¡Oh, te veo, Edgar, te veo! No corras en frente mío porque me cagáis los cuadritos. Monoculeado. ¡No! Concha de tu madre, ya ves la tercera ya, weón. ¡Oh, concha de tu madre! Ah, weón, la segunda todavía. Weón, la segunda también. Edgar me está rompiendo todos los cuadros, weón. Ah, pero ¿por qué corrís para el lado? Porque yo y yo, po, weón. Te voy a cerrar, monoculeado. Te voy a cagar todos los cuadros igual. Ahí te quiero ver. Mira, mira. Mira cómo te los rompo, weón. ¡Puta, concha de tu madre me voy a cortar, weón! ¡Ah! Te rompí todos los cuadros y ¿qué pasa? ¡Oh, me caí! ¡No! ¡Chucha! Estoy en la última, estoy en la última. Estoy en la última. Estoy solo. No, de nuevo, de nuevo. La técnica es de correr en círculo. No, no puede ser que vamos a ser los primeros a perder. No, yo voy reyendo aquí. ¡No! ¡No, hijo de puta, weón! Este concha de tu madre venía directo a romperme los cuadrillos. Estoy en la última, weón. ¡Qué pura concentración! Yo voy tranquilo. Voy rompiendo cuadritos a la velocidad de un caracol. Despacito. Todavía no los veo y estoy en la última, weón. Estoy en la de abajo. Estoy cagando todo el rato, weón. No, 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 no. No seas maricón. ¡Me caí la concha! Y yo quería cagarte, weón. ¿En qué piso están? Yo estoy en el tercero o segundo. Estoy en el penúltimo. Por aquí debe estar el Edgar. Ahí está el Edgar, ahí está el Edgar. Te caíste, ¿no? No, perra. Dale, Edgar, vamos. Estás solo, estás solo. ¡Vamos, Edgar! ¡Ah, se cae! Ahí está Jaime, está Jaime. Lo veo, lo veo. Se va a caer, se va a caer. Se va a caer a un hoyo, weón. Ahí abajo está todo el suelo pelado, weón. No te vaya a caerte porque te va a ir para abajo. Derecho. Eso. Sigue, sigue, sigue. ¡Oh, casi se cae la moraga! ¡Vira, mira, mira, mira! ¿Lo estáis viendo? ¡Me toco, me toco, me toco! ¿Lo estáis viendo, Edgar? No, lo veo, weón. ¿Dónde está? ¿Está en el tercero? Está en el tercero. O sea, está casi en el último. En el penúltimo. Ahí está. Ahí está, ahí está. Hay fuego artificiales, weón. Vamos, Jaime. Vamos, que se puede, Jaime. Hay un weón con opeaca. Quedan siete weones. Quedan siete weones. ¿Y tú? Vamos, 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 vamos. ¿Le puedo pegar a este culo para que se caiga, no? Sí, de hecho. ¡Oh! Quiero morir, weón. Quedan cuatro, weón. ¡No! ¡No! ¡Coy! ¡Fue un lag mental eso! ¡No lo vio! ¡Se va, se va! ¡Se va, se fue! ¡Se nos va, se nos va, se nos va, se nos fue! ¡Se nos fue, se nos va! ¡No, se encerró solo! ¡Se encerró, weón! ¡Corre, Jaime, corre, sigue! ¡Si te cae ahí, hay un hoyo para abajo, gigante! ¡No te caigas! ¡No te caigas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Culeo, parkurme! ¡No, weón! ¡No se tuvo que rayar aquí! ¡Oyo, bajo, oyo, bajo! ¡Oyo, oyo! ¡Oh! ¡Oh, no, maestro! ¡Oh! ¡El colon! ¡COLON! ¡Oh! ¡El colon! ¡Se colon con flota! ¡No! ¡Qué animal! ¡Quedaban tres, weón! ¡Quedaban tres, weón! ¡Que no se caen los demás, weón! ¡Queda Winnie the Pooh! ¡Qué divina! ¡Puta el pecho, weón! ¡Ah, el que se me adelantaron muy rápido, weón! ¡Weón! ¡Pero salvé galeta! ¡No! ¡La hiciste bien! ¡Porque saliste... ¡Saliste cuarto, creo! ¡Hay que seguir la primera, weón! ¡Me estáis weando todavía! ¡Esa weón no debería tener ni una cosa ya! ¡Oye, de vera! ¡De vera, weón! ¡Ahí está la primera, el culo! ¡Mira! ¡No, se cayó! ¡Mira! ¡No, se subió! ¡No! ¡Qué estrucho! ¡Estaba volando! ¡Yo lo vi! ¡No! ¡No! ¿Lo viste? ¡Al mint! ¡Mira! ¡No! ¡Te culabas trucho el de amarillo, weón! ¡Mira! ¡Aquí cago! ¡Aquí cago! ¡Nooo! ¡La wea! ¡Ven! ¿Lo vieron o no? ¡Me voy a chacar! ¡Ja, ja, ja! ¡Es posible saltar eso! ¡No es imposible, weón! ¡Que ahí voló! ¡Mira! ¡Que ahí voló! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Que chan! ¡Chan! ¡No! ¡Mejor que tiene una wea para agarrarse, pues, weón! ¡Ah! ¡No! ¡Que mula, weón! ¡Pero mira! Oye, ¿cuánto demoré el juego culiao, weón? ¡Que chan! ¡Que chan! ¡Que chan! ¡Que chan! ¡Que chan! ¿Voy a escribir, weón? ¡99! ¡Counter! ¡Cheats! ¡Cheater! ¡Cheater no hay counter! ¡Cheater! ¡Te decís! ¡Soy el Amix con chatomare que hace viola! ¡Ay! ¡Me manearon pa' siempre, weón! ¡Pero mira ese otro weón! ¡Voló! ¡Voló! ¡Voló, weón! ¡Viste cómo voló! ¡Ya! Jaime, yo creo que ganaste, weón ¡Visteato, weón! ¡Vistoria moral! ¡Estos weón eran demasiado venca, weón! ¡Vistoria moral! ¡Sí! ¡No, lo culiao! ¡No, lo weón! ¡Mira que hace que hay un peor que hace súper toco! ¡Ya ahí ganó! ¡Vistoria moral, weón! ¡Y tres zang ganó! ¡No, ganaste tú, Jaime! ¡Qué hace con la victoria moral, weón! ¡La victoria moral! ¡Ya ganan los mismos palos! ¡Vaya a los palitos! ¡Oye, ya! ¡Calmao, calmao! ¡Oye, espera, espérame! ¡Buen dejen morir! ¡Mami, no le di color en! ¡Prestalos, callete! ¡Qué feliz! ¿En qué verte están? Es que no estoy en condiciones, pues, weón Mira, esos weón se están violando sexo en vivo aquí Y pone cara el ojo en el otro lado ¿Dónde estáis, weón? ¡Yo te he dado tu imagen! ¿Dónde? ¡Ah, mira, acá está! Oye, estoy como... ¿Con qué skin estoy, weón? El servidor de... En el estudio Me veía bien, pues, con la skin Chico, pero ahora te vi con el bestia negra ¡El bestia negra! ¡Hola, soy el bestia nígrrrr! ¡El bestia nígrrrr! ¡Eso es la versión pirata! El personaje este, weón, le... No tiene skin ni nada, weón Lo hackean No tiene nada Si le hackearon la cuenta Y le cambiaron a nígrrrr ¡Nígrrrr! ¡El bestia nígrrrr! ¡El bestia nígrrrr! Ya, estamos los cinco Sí, estamos los cinco acá Estamos listos Ya vamos al mismo lado Dile pa' dónde es porque te cachan Pa' acá Acá sí, ya cacharon todos los cabrón Ya les expliqué ¡Mira un gatito! ¡Uy, qué gay! ¡Uy, mira! ¡Se parece al gato de pecho! ¡Mira aquí es donde estoy parado yo! Ya, sí ¿Aquí? ¿Es la penúltima? ¿Sabes de ahí a para allá? Tiente y run, sí dice ¡Uno, dos! ¡Ya! ¡Uno, dos! ¡Ya, ahí va! ¡Uno, huevo! ¡Uno, huevo! ¡Ahí sí, ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Ahí entre! ¡Entró los pechos! ¡Eddy Flynn! ¡Aquí estoy, ahí estamos! ¡Alfredo! ¡Ahí está el bestia, weón! ¡Ahí dice bestia negra! ¡Ahí está diferente! Dije que aquí está andando más rápido, weón ¡Ahí está el bestia negra! ¡Acá, mira! ¡Oh, de veras! ¡Ahí dice bestia negra y tienes skin! ¡Ope, pues con chudumare! ¡Tienes skin ahora! ¡Bestia negra! ¡Este! ¡Ese era, era, era mi hermano pirata! ¡Ya! ¿Qué gracia tiene esta weón? ¡El piso se te destruye! Cuando empiece, tienes que empezar a correr Y tú, todo el caminito que hay aquí para atrás se va a caer Todas las piedras que pises se van a caer ¡Oh, la weón va acá! La gracia es que era hasta el final Es que era hasta el final y no botar a tus compañeros ¡Oh, corre! ¡Ya corre! ¡Corre! 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 ¡No! ¡Maricón culiao! ¡Este se puso enfrente! ¡Maricón concha de tu madre! ¡Oh, mi hijo! ¡Ah, qué hizo concha de su madre! ¡Maricones los weones! ¡Lo hacen a propósito! ¡Chico, mira! ¡Mira! ¡No! ¡Ándate, pecho! ¡Maricón! ¡De pecho, culiao! ¡Puta la weá! ¡Que son maricones, weón! ¡Lo hacen a propósito, weón! ¡Se ponen enfrente tuyo para botarte! ¡Puta! ¿El bestia negra murió? ¡No! ¡Sí! ¡Ya murió! ¡No! ¡Ahí dice bestia negra! ¡Dá! ¡Ja! ¡Por la chucha, weón! ¿A dónde estáis? ¿A dónde están, weón? Porque puedo... Tengo como... Para volar. Estamos como... Estamos en el último piso, Lesslie. ¡Ah, caí! ¡Caí de nuevo! ¡No! ¡Me morí! ¡No puede ser, weón! ¡Ahí está el Jaime, weón! ¡Dale, Jaime, weón! ¡Yo te tengo fe, Jaime, weón! ¡Oh, te caíste, Jaime! ¡Oh, oh! ¡Por qué no la cuencha, weón! ¡Dierre bien! ¡No duramos ni cinco segundos, weón! ¡Dierre bien! ¡Dierre bien! ¡Dierre bien! ¡Dierre bien! ¡Cagamos todos, enserio! ¡Holo, weón, ordina! ¿Qué pasa, señorita? Oye, es que este mapa tenía como dos pisos, ¿no? ¡Dierre bien, dos espíritus, weón! ¡Dierre bien! ¡Dierre bien, weón! ¿Dónde está su espíritu? Yo también quiero... Ahí está el espíritu del Jaime. ¡Dierre bien, weón, weón, va a conectarse con chetumadre! ¡Dierre bien, ya tienes que hacerlo otra vez! ¡Ven, Jaime! ¡Sigo tu espíritu, weón! ¡Dierre bien, duro un poco más apco, weón! ¡Mira, veamos estos culados como hacen trampas! ¡Sí, weón, hay unos terrible chiteros, weón! ¡La cagón! ¿No te parece que es el de Río? ¡Te le porje! ¡Se va a su, weón! ¡No! ¡Ay, se cayó! ¡No, se cayó! ¡Era legal! ¡Era legal! ¡Era legal! ¡Era legal el log! ¡Oh, pala, weón! ¡No duramos ni cinco segundos, weón! ¡Al palo, al palo, weón! ¡Adiós, weón, chico! ¡Mi palo, te gusta! ¡Órale! ¡Está bonito! ¡Ahí está el Edgar! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Querís ver el palo de este weón? ¡Mira, ven! ¡Mira ese palo! ¡Mira ese palo! ¿Te gusta el palo? ¡Lo he visto! ¡Pero el que parlo más palo! ¿Querís saltarlo? ¡Báilale en el palo, báilale! ¡Báilale en el palo! ¡Eso, eso! ¡Paseale el poto por el palo, eso! ¡Poto, poto! ¡Mánchalo, manchalo, eso! ¡Con caca, con todo! ¡Ah, se me perdió igual era, eh! ¡Este llega el de acá atrás de quién, eh! ¡Esta es más puta, po, hueón! ¡Este es mi palo, Edgar! ¡Este es mío! ¡Ey, que vaya! ¡Yo voy a marcar mi palo ahora! ¡Le voy a pasar el poto! ¡Aca soy, pues, weón! ¡No, no, no, no! ¡Oh! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico el palito! ¡Oh, coche! ¡Me pica el hoyo, weón! ¡Ah, qué rico! ¿Serio? ¿Y ahora? ¡Cuesto es lo que necesitaba! ¡Mira! ¡Oh! ¡Ah, qué rico ya! ¡Una buena rascada! ¿Y dónde están los coches de tu madre, esto, weón? ¡Yo he cambiado los coches de tu pecho! ¿Llegó Pecho? ¿Dónde está Pecho? ¡Se echó Pecho! ¡Pecho, aquí estamos, weón! ¡Pecho, que arriba, weón! ¡Mira, que arriba, weón! ¡Por la recreta, Pecho, weón! ¡Ay, trileteros! ¡Pas el bestienegro! ¡Pas el bestienegro! ¡Bestienegro! Yo opino que si el bestienegro hubiera tenido un gato, se hubiera comido sus costillos, weón. Es un huevón, ese culiado. Esa es una anécdota que no vamos a contar, a menos que contemos con la debida autorización del señor bestia. No, ni cagando. Puta, ¿dónde están, conchetumado? ¡Ven pa' acá, amigo! ¡Venga, amigo! Vale, no sé, ¿qué es salir? ¿Veis la estrellita que está al final? Sí. Ya, apriétala y aprieta TNT Games Lobby 4. Ese perro no es mío, weón, es que está saliendo. Tiene toda la razón, po', weón. TNT Lobby 4 está lleno. Está en rojo. ¿Te sale en rojo? Ah, weón. Espérate, deja entrar. ¿Cómo lo puedo ver? TNT Lobby 4, ahí está clarito, po', weón. Cuidado, weón. Cambiémonos al lobby 1. Tenemos que buscar el por el bestia. Oye, al lobby 1. Nobby 1, voy. Voy. ¡Wei, que somos ahuegonados, conchetumados! Oye, sí, weón. Aquí llegamos y somos weones, weón. ¡Venga, que somos conchetumados, weón! Y aquí estamos en el palo. ¡Falta calle! ¡Nos faltaba pecho, po', weón. ¡Nos faltaba pecho, weón! ¡Ya vamos, vamos, vamos! ¡Vengan, vengan, 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 ya! ¡Oye, los weones tontos, conchetumados! Voy a revisar. Chiquitito, ya sí, vamos. 6-0, dice. Ya, vamos, listo. Entré. Entré. Oye, este mapa me carga, weón, porque tiene como dos pisos y nada más. No, tiene cuatro. ¿Tiene cuatro? ¿Tiene cuatro, porque tiene como dos? Directo. No puede ser, po', weón. Y ahora sí, prometo que voy a llegar hasta el final. Voy a hacer el mejor parkour de mi vida. ¡Ah! ¡Parkour! 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 ¿Qué me corres así, po', weón? Mira. Así corres, po'. Hay que caminar rápido, si no se te... Ah, tenés que caminar normal o rápido. ¿Rápido? ¿Rápido? En normal tampoco te... Pero rápido no alcanzas. Si camináis normal, no alcanzas a saltar, bueno. Tienes que saltar, bueno. Ya, apúrate, weón. Son cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡A correr, conchetumadre! ¡A correr, conchetumadre! ¡A correr, conchetumadre! ¡A correr, conchetumadre! ¡Maricones, weón! ¡Oh, oh! ¡No, weón! ¡No, pecho! ¡Sale aquí, culiao pesado, weón! ¿Por qué? ¡Oh, me la llegué! ¡Ah! ¡Me dio la... ¡No, conchetumadre, weón! ¡Me estáis weando, pecho! ¡Me cagaste, weón! ¡Qué toque, conchetumadre! ¡Qué weón! ¡Qué peca, weón! ¡Pero no, weón! ¡No vieron lo que hizo pecho! ¡No vieron lo que hizo pecho, maricón! ¡Reculeado, hijo de la iola, weón! ¡Aaah! ¡Pasa el final! ¡No puede ser, weón! ¡Pecho, me hiciste la chancha, culiao! ¡Me hiciste la chancha, conchetumadre, weón! ¡Sí, weón! ¡Ví tu buena, weón! ¡Weón, se tiró enfrente de mí! ¡Me rompió todos los cuadrados, el mono, culiao! ¡Me las debe, weón! ¡Me las vaya a pagar, culiao! ¡Me las vaya a pagar! ¡Te voy a buscar y te voy a matar, weón! ¡Voy a pescar a tu conchetumadre! ¡Mira los perros! ¡Ah, toma, perra! ¡Te caíste, conchetumadre! ¡Me las voy a pagar, weón! ¡Te estoy de mi atrapa, weón! ¡Te estoy de mi atrapa, weón! ¡No, weón! ¡Te lo que hizo pecho fue horrible, weón! ¡De verdad que fue horrible, weón! ¡Hay monos que saltan muy alto, weón! ¡Cállate, mierda! ¡Me las voy a pagar! ¡Weón, están en un piso solo, weón! ¡Cagol Edgar! ¡Cagol Edgar! ¡Cagol Edgar! ¡Cagol Edgar! ¡Cagol Edgar! ¡No tenia pa' dónde saltar! ¡Me la sobrevivió el penúltimo! ¿Qué queda? ¡Yo! ¡Tú quedás ahí, mentira! ¿En serio? ¡Es bueno este weón pa' saltar! ¡Tú es la segunda nomás! ¡Pero si ya queda solo, que hay solo vos, weón! ¡Quedan dos, weón! ¡Ahí está el Jaime, de veras, weón! ¡Vamos, Jaime! ¡Let's go, Jaime! ¡Que hay un weón más! ¡Que no sé dónde está! ¡Ahí está, Jaime! ¡Vamos, Jaime, salta, salta, weón! ¡Oh, Jaime! ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Para ya no! ¡No, que no hay cuadrado, weón! ¡Cagó! ¡Va a cagar tú! ¡No, no, no! ¡Cagió el piso abajo, weón! ¡No, maricón! ¡Desuálvete, maricón! ¡Maricón, con suerte, weón! ¡Míralo! ¡Hace una luna, weón! ¡Esprinta, weón! ¡Esprinta, weón! ¡Esprinta, weón! ¡Derecho, voy a caerte, weón! ¡Esprinta, weón! ¡Esprinta! ¡A al lado, weón! ¡No, no! ¡A la bola, ¡Eso, eso, weón! ¡Bien! ¡Sigue, sigue el agua, caray! ¡No, no, no! ¡No va al otro! ¡Sigue, weón! ¡Dale! ¡Tiene para rato, weón! ¡Tiene para rato, Lord! ¡Sigue haciendo lo mismo, Jaime! ¡Sigue haciendo lo mismo! ¡Ganay, weón! ¡Ganay, vamos! ¡Ganay, culiao! ¡Ahí, devuélvete, devuélvete! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡No, quisiste! ¡Te cagaste! ¡Oh! ¡Oh! ¡No tiene por dónde salir de ahí! ¡Oh! ¡No, si tiene! ¡Tiene que darse! ¡Oh, concha de tu madre, está frito este, weón! ¡Cállese! ¡El otro se canta! ¡Jállame, cuidado, ahí, weón! ¡Se va a caer! ¡Ahí, cuidado! ¡Ja, ja! ¡Tengo la media fita, weón! ¡Cago! ¡Anda entre la enmedio! ¡Mira, un pito, weón! ¡Salta, salta, ahí! ¡Salta para el otro, weón! ¡Eso, ahí! ¡Ahí, para allá! ¡Eso! ¡No, no! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos, Lupito! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, en moda! ¡Oye, el otro, weón, no muere aquí, weón! ¡Oh, el otro, weón, tiene todo un piso entero, weón! ¡Mira, te lo voy a caer, weón! ¡Ay, chico, me va a caer! ¡No! ¡Paya no, Jaime, para allá no! ¡Cago! ¡Oh, me cago! ¡Cago! 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 ¡Otra 20 segundos, concha de tu madre! ¡Terrible, po, ya! ¡Ya, entonces el 1! ¡Vamos! ¿Qué no vi? ¡Yo no! ¡No, el 2! ¡El 2 está vacío! ¡El 2, entonces! ¡Ya, 2! ¡Vaya, tiene el oído, weón! ¡Ya, a ver, al palo! ¡Hola! ¡Hola, amigo! ¿Le hiciste bien, weón? ¿Le hiciste bien? ¡Sí, weón! ¡Yo estoy haciendo el mismo! ¡El weón es un pro! ¡Oh, pecho culado! ¡Me las vais a pagar, weón! ¡Concha de madre, weón! ¡En serio! ¡Me las vais a pagar, weón! ¡Mira aquí! ¡Aquí! ¡Justo aquí! ¡El último! ¿1, 2? ¡Sí! ¡Ya vamos! ¿1, 2? ¿Estáis seguro, weón? ¡Sí! ¡Ahí, continuo! ¡No, entré a otro! ¿Te has cansado esto, no? Entró los pechos, el bestia ¡Ah, no cansé, weón! No, entró el pecho y el bestia ¡Ah, y el Edgar! ¡Ahí estáis vos también! ¡Edgar, que andó aún! ¡Andó, dice! ¡Edgar! ¡El penúltimo, Edgar, weón! ¡El último, weón! ¡El penúltimo, Edgar! ¡El huevo! ¡Me dice que está full! ¡Mentira! ¡Qué dice que está full! ¡Weón, entró! ¡Ay, cagaste! ¡Nico, esto está full! ¡Nico! ¡Acá, weón! ¡Acá, weón! ¡No, conche tu madre! ¡Maricón, weón! ¡Me hiciste caer! ¡Me hiciste caer, maraco, culiao! ¡Qué nervioso, chancho! ¡No, me equivocaste en la hueón! ¡Mira, te equivocaste en la hueón! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, pecho, culiao! ¡Córrete! ¡Me está rompiendo todo, maricón! ¡Oye, el pecho! ¡Qué maraco, weón! ¡Te corto, te corto, culiao! ¡Cagaste! ¡No! ¡GANASTE! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no! ¡Uh, weón, por Dios! ¡Por Dios, amparame en tu sagrado seno! ¡Que no quiero morir primero! ¡Ah, yo quiero un seno! ¡Oh, no, no, no! ¡Esos maricón estos, weón! ¡Llegan y se cruzan, weón! ¡Es con el dedo! ¡Miren, ven, tenito, weón! ¡Ey, lo digo que está en el piso de arriba! ¡Sí! ¡Terrible, weón, weón! ¡Oh, oh, oh! ¡Oye, y cualquier... ¡No, va a pasar hasta el último! ¡No, no! ¡Conche, tu madre, no! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Hola, Jaime! ¿Cómo estáis, culiao? ¡No! ¡Conche, tu madre, weón! ¡Qué maracadita! ¡Maricón culiao! ¡Te toco enche tu madre, weón! ¡Guatón culiao! ¡No, mentira, no, weón! ¡Oh, cómo me salvé de esa perro culiao! ¡Oh, cómo la hice! ¡Pero batea al medio! ¡No! 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 ¡Juego culiao, weón! ¡Ya mi colon va a explotar! ¡Dale, dale, dale! ¡Yo te estoy mirando! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Juego culiao estresante, weón! ¡La cagó! ¡Ya, Jaime, dale! ¡Para el lado, para el lado! ¡Hay un espacio grande! ¡Juego culiao! ¡No, weón! ¡Chaca nueve, weones! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡No, no! ¡Te fuiste a la chucha! ¡No! ¡Es sobre ahí! ¡No! ¡Derecha! ¡Derecha, weón! ¡No! ¡Derecha! ¡Jaime, cuidado! ¡Cuidado! ¡Derecha, derecha, derecha! ¡Derecha, derecha, derecha! ¡Derecha, derecha, derecha! ¡Ay, cuidado! ¡Te cayó uno encima! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, mira! ¡Ay, no, weón! ¡Pon la chula! ¡Mira! ¡No, la weón! ¡La concha de tu madre, weón! ¡La concha de tu madre, weón! ¡Es marijón en los pechos, weón! ¡No te bota, weón! ¡Se muere en frente y te bota! ¡Hijo de perra grande, weón! ¡Alto, alto! ¿A qué lo vi, vamos? ¡Dos! ¡Dos! ¡Ya ahí estoy en el dos! ¡Oh, no me puedo salir de acá, weón! ¡Estoy atrapado! ¡Hola, Edgar! ¿Cómo está la vagina, Edgar? ¿Qué pasa, mijo? ¿Qué pasa? ¿Ya, estamos en el dos todos? ¡No, espérate! ¡Sin pecho nomás, weón! ¡Sin pecho, por favor! ¡Hueón, maricón culiao! ¡Oh, espera! ¡Me voy a hacer un pack con quem! ¡No, vente para acá! ¡No, ya ven, perra! ¡Ven, perra! ¡Ya, pero para ver si me voy a hacer un pack con quem! ¡Ya, vos ven, por culiao! ¡Ah, aquí estamos! ¡Ya estamos todos! ¡Vente, ya! ¡Sí, uno! ¡Ah, que lo hago! ¡Apúren, apúren! ¡Ahí entra, ahí entra, ahí entra! ¡Bien, entramos todos! ¡Ah, concha de tu madre, weón! ¡Y cómo está con palo! ¡No soy maricón! ¡Puye! ¡Pecho oscuro! ¡No, weón, weón! ¡Eres maricón, weón! ¡No votaste a mí y al frente! ¡Fue lo mejor, culiao! ¡Cabirá en esto! ¡Iba para ganar, weón! ¡Estaba ahí! ¡Iba para ganar! ¡Iba tranquilito, weón! ¡Estaba ganando, weón! ¡Iba para ganar, weón! ¡Ya diga también, weón! ¡Soy maricón, culiao, weón! ¡Soy maricón! ¡No! ¡No, pecho, no! ¡Pecho, no! ¡No! ¡Puta la wea, juego culiao, weón! ¡Eres estresante, weón! ¡Me echa las pelotas, ya, weón! ¡Estoy chato! ¡Tengo aquí el lag, weón! ¡Oh, sí, me la llevo al peón! ¡No, concha de tu madre! ¡Qué, weón, más estresante! ¡Sale aquí, mierda! ¡Puta la wea! ¡Yo voy a ir despacito! ¿Sabes que no voy a correr? ¡Me lo voy a tomar con calma! ¡Voy a saltar aquí, weón, eso! ¡Sale, mierda! ¡Te boteo, no! ¡Por perra, por maraca, por sucia! ¡Me voy! ¡No, no! ¡Qué fleto! ¡Qué maraco! ¡Lo vi! ¡No, no! ¡Sale, sapo culiao! ¡Eso! Y aquí, aquí, Nico, tienes torches por el mundo. ¡Tranquilízate! ¡No! ¡No! ¡Y en el primer piso nos vayan abajo, weón! ¡Vamos con calma! ¡Vamos con calma! ¡Estamos todos con calma! Ahí llegó el DC, lo vi. ¡Ah, pagos culiados! ¡Se cayeron todos! ¡Por el partido! ¡Oye, weón, 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 weón! ¡Hazen un poco calma! ¡Hombre, weón! ¡Ah! ¡Oye! ¡Primero es que llego tan lejos, weón! ¡Ah! 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 ¡Hombre, weón, weón! ¡No! ¡Oh! ¡Maldita! ¡Madre! ¡Cómo me caí, weón! ¡Estoy completamente atrapado, weón! ¡Estoy completamente atrapado! Yo todavía estoy atrapado. ¡Oh! ¡Conchetumad! ¡Oh! ¡Quedan dos más! ¡No! ¡Que soy seco! ¡Hueón! ¡Soy un maestro! ¡¡Conchetumad! ¡Ah! ¡Juegos! ¡Ganel! 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 ¡En serio! quedamos los dos entonces si weon oh weon si quedamos los dos si weon quedamos todo ultimo menos el pecho por maraco vuelvo sin ese weon ya el lobby tres apurese que llegue este que te pasa con cheto ahhh llego lo vi tres lo vi tres pecho ya para que juegue no ya no me hiciste mas sentime lo vi tres lo vi tres ahi entro sus putas caras estamos todos si bestia saliste tercero parece weon si si se weon si basura este es mas mas bueno este es bueno porque es mas grande el otro weon es una basura weon una mierda cagaste culiao vos con cheto madre no weon tratemos de ganar no nos caguemos entre nosotros vete weon nos respeta la regla weon nos vota ay weon lo nico que quiero es cagarme al nico weon despecho un minion con skill no mas weon el gano weiste mi macho no conchetumare no se me crucen hijos de puta weon quiero que mi cantora conchiatumare ahhh quieres maricon weon noo maricon viste lo que hace weon de un hijo de perra weon Bueno, culiao pesado Merece la muerte Merece la ejecución Por la silla eléctrica Nadie que inyeccione aquí Jaime, te veo, te veo, te voy a seguir ya Jaime, I see you Oh, se cayó justo Oye, yo voy a quemar por entremedio No, 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 Jaime No, Jaime, culiao ¿Qué hice? Me rompiste el bloque Edgar, no, vamos de frente Vamos a colisionar Ya me cambié pista No, este culiao se me puso enfrente no seáis maricón No No, no seáis maricón No, pecho, no, andate pecho me voy a pegar pecho culiao weon yo voy a pegar una teta le voy a hacer la pistola y me voy a pegar no maricon son maracos llegan y se cruzan son maricones edgar estoy en tu nivel ahora son maricones weon edgar voy por tu pista voy por tu pista estaba a shockarten hay que irse por la orillita si weon en la orilla ese weon en la orilla weon no no ediflin 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 nos van a cortar weon el de cabeza verde si me cortaste el camino maricon si weini que pasa maricon weon eres la competencia entiendelo weon te salve arriba weon weon me cambie de pista por vos weon cuando me hay salvado que es weon si maricon weon cagaste weon culiao soy bueno no pecho soy bueno no pecho jajaja ooo cagó cagó nooo por la mierda weon cagó nooo por que no es es que nadie me quiso abajo weon no 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 lo habia hecho bien weon lo habia hecho bien por primera en mi puta vida weon me corto un ternicle me corto un ternicle hola pecho hola pecho con este pecho segundo piso me tenes para abajo para tirar el tema y ese hueon esta molando noo que son truchos este hueon de metal si miralo miralo Vene un cacho y va a tenerle tranquilo aparte, ni corre nada No, si puedes caminar así que tiempo, wey Pero para pegarte los saltos épicos tenes que correr esto, wey ¿Qué? ¿Cómo va? Tranquilidad, con amor, paciencia, cariño Ahí correo y correo Cagó, ¿no? Cagó, ¿no? No Tiene como para sobrevivir Esta pila es bueno, wey No, el culo ya tiene talento, mira Tiene talento para la wey ¿Cuál se va a comer toda la wey Holmes? Que guay, que blin blin La cagó Corre, corre, perra, corre El último que queda, ¿no? Que andó Este es uno de los que queda Hay uno arriba No, tiene para rato este wey A esta altura es lo mismo donde te quedís, po, wey Este wey se estaba dejando ¡Oh! Murió, que es lógico Lo bufamos Lo estábamos mirando, por eso perdió ¿Ya fuimos la última o no? Ya fuimos la última, sí, vamos la última Por lo menos uno de nosotros ganó ¿Cuál lo vi? ¿Y qué es esa wey del wow spliff? ¿El spliff? ¿Jueemos ese? Ya, wow spliff arriba, uno, uno ¿Dónde? Wow spliff Uno, uno, ahí que estoy con pecho, otro pecho ¿Dónde? Ahí está nuestro Arriba Uy, una chica, mucho ateneide Uy, ahí está pecho La vagina ¿De qué se trata la de esto? Ah, nos esperaron Ah, ya sé que se trata este Que tenís que pegarle al piso Te dan un arco Te dan un arco Y rompí el piso, ¿cachai? Ya Puta la wey Y es lo mismo que en vez de correr Tenís que romperle el piso al resto Oh, concha tu madre ¿Tú la una? ¿Ya sabemos contra qué? Sí, pues ya sabemos Hay que hacerle foco Ah, no, es con la mano ¿O no? A ver, espérate Diez Nueve Ocho Ahí yo me quiero juntar con el Edgar Edgar, aliémonos contra alguien Contrapecho Bueno, me hiciste perder lo anterior No, si te ha metido Amigo Ah, no, sí Me ganaron al toque Soy maricón, weón Es que no te vi, weón Como no te veo la skin Maricón, weón Cajo el Edgar, cago Pero Edgar dispara como hombre, weón Ah, cajo el Edgar Y se fue la chucha, miralo Ah, ¿qué? Me tiraste a mi hija y me, weón Culeo, weón Oh Ah, los culeos agresivos, weón Se va a pasar Me va a quemar, weón Cachando, está percibido Voy a los pechos Ahí está ¿Dónde lo veo? Tampoco, weón Ah, está muerto ese culeado Está aquí arriba Conmigo, el espíritu ¿Hola, pecho? ¿Hola, pecho? Mejor ¿Dónde tiran una hueá de Edgar, weón? Cago el Edgar Lo están focuseando Mira, le están tirando la hueá Sí, weón Ah, oh ¡Uy, Edgar, corre! William Wallace Dale, dispara para adelante ¡Para adelante, weón! ¡Oh, que se lo cago! ¡Para adelante, Cristian! ¿Cómo todos estamos focuseando? ¡No hay, weón! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡Cajaron, weón! ¡Oh! ¿Qué baja? ¿Qué baja? Se ha escondido ahí nomás ¿Está campeándola? ¡No, se cayó! ¡Oh, que son camperos, weón! No, me gustó mal de correr Hasta los poderes juegos Los conches de una madre campeón, vos Te escucha Sí, hueván. Campean en todos lados. Me gustó el de correr. ¿Cuántas entretenido? Juegamos uno más de correr. Ya. Uno más de correr. Correr, correr. ¿Cómo se pasa en esto? Ya. ¿Por qué te apostáis? A ver, yo opuesto por este. Yo opuesto por este. Oh, chuchas, me lagué. Este tiene cara de cheater. Te llaman Matu Zero Zero. Yo voy por Sub Zero, yo voy por Sub Zero. Sub Zero es for the win. Yo voy por Matu. Sub Zero for the win, vamos. Ahí puede ser culiado el FNNSS. Mira, no, el Sub Zero tiene manejo, weón. Sub Zero gana, weón. Sub Zero gana. Matu, 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 tope. No, Sub Zero es bueno, weón. FSSN. Vamos, Andy, vamos, Andy. Weón, yo sigo a Matu y me requiere un bebé. Oh, me voy a morir. Oh, conchetumadre, weón. ¿Qué estás jugando, qué estás jugando, weón? Matu, conchetumadre, caí solo, weón. Vamos, Sub Zero, aniquílalo, Sub Zero. Vamos, Sub Zero, aniquílalo, Sub Zero. FSSNN. Dale, dale, dale. Ahí, 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 al piso. Oh, los weones, weones, loco. Oh, casi lo mataron. FSSNN. Cabo, este, mira, 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 mira. Oh, qué weón. Y yo lo estaba apoyando, puta, qué weón. Por la chula. FSSN. Va a ganar, va a ganar tú este. Cabo, cabo, mira, mira, mira. Este campeón culiao, weón. Es que ya, esta weón no queda nada más que campear. Si tienen que, pero a chunta, pues, weón. Tira más para arriba la flecha, por lógico. Está tirando la huelpa. Cabo, hasta allá, vamos, campealo. Aquí gana el mejor Legolas de dos nomás. Casi. El Legolas, pago el Legolas. Oh, oh. No, weón. Oh, casi se lo pitea, weón. Es otro terrible chueco, weón. Vamos, ese, ese, ese. Por daño, cacho, weón. Se van a sacar la chucha, ahora se van a pegarse. Oh, 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 weón, weón, la hizo, weón. Son grosos, Sabelo. Son grosos, Sabelo. De la puesta, weón. High Definition, dijo. Nos conocía, órale. Y aposté por él, weón. Ya, ganaste, ganaste la puesta. Ya, démosle el último, el último anti-run y terminamos el capítulo acá, ¿les parece? Oye, pecho, si te cruza yo, mañana te voy a sacar la chucha, weón, te va a pegar, weón. Te va a pegar, weón. Acá, no, no, no. Acá, 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 acá. Arriba, 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 0-2, dices. Ahí, entre. No puedo, no puedo, muchas caras. Salta, salta y hace el click. Ahí está. Ahí, entre. ¿Qué pasa? Vamos, weón. No es la cacha. Oye, yo te veo caminando en la mitad, la weón. Ya, bueno, este es el último. Vamos, vamos, que se puede. Vamos, que salimos por lo menos los cuartos, todos. Vamos, amigos, weón. Sí, matemos a nosotros, una, el terribillo, un. Terribillo, pesos, pa'o, Julián. Ya, tengo que seguir estos. Pa'o, Julián, no. Vamos, filitas, sí. Ah, no se puede. Vamos, filitas, india, el terribillo. Terribillo, po', ay, weón. Qué bien. Qué malo, weón. No voy a sacar la cresta, mañana, weón. Ya estamos sacando la chucha, todo, weón. Mañana te vamos a todo peñiscar los pezones, weón, todo, weón. No se crucen, por favor, amigos. Respetemos el carril del resto, ya. Nico, ¿dónde estáis, weón? No, yo estoy yo. Conchetumare, me cagaste todo. Ay, me metió la hija. Me cagaste, weón. Oh, Jaime culiao. No, me cagaste vos la corrida. No, conchetumare. Dale, Edgar, weón. Voy a chocar con este, weón. Voy a chocar. Trilipo, bello. Ah, conchetumare, que eres maricón, weón. Te caíste, no, weón. Qué maricón los peces, weón. No, Edgar, no. Uh, conchetumare. Uh, weón. Viste esa, weón, juliao. Dentro, a mí se va a huer. Maricón, conchetumare, hijo de perro. No, no, conchetumare, weón. Te voy a agarrar las tetas, mañita, feo, un chico. ¿Qué tetas, juliao? Haz toda una llave de tetas pa' pecho mañana, weón. Hay vía alergia. No, por favor, no. ¿Vos hay un chico en el conchetumare? ¿Chupones las tetas? La huerquerosa, conchetumare. No, no, conchetumare. No, conchetumare, ¿quién? Señor, por favor, no quiero perder. Dios mío, no. Oh, conchetumare, weón. Señor bestia, no. Please, stoffle. Oh, ya, creo que voy bien. Oye, de repente me mandé un salto, Erick, weón. ¿Qué hueá? De repente uno se pega a los medios saltos, weón. Así, pa' salvarte la vida, weón. No se tiene el alma, weón. Oh, no, conchetumare. No, 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 no. ¡No, Jaime, no! ¡Jaime! ¡Maricón, culián! Los maricones, los culián. Se me cruzó y me botó. ¿Qué te botó? ¿Vos? ¿Yo? Sí, weón. ¿Yo? Te encontraste enfrente y te bifurcaste justo. Y en la bifurcación, ahí yo no tuve pahor de asaltar, weón. ¿Sabes lo que significa, weón? La bifurcación, pues ahí donde había la bifurcación no se bifurcan las cosas. Igual tienes como un segundo para mirar para los lados, weón. Sí, weón, si con el Edgar nos salvamos épicos, ¿sí o no? ¡Ah! Se me cayó, weón. Paso el cagante, vale ya, weón. Jeje. Buota, acá... ¿Qué? ¿Saliste como sexto, weón? No salí quinto, ¿no? ¿Quién quedó de nosotros? Nadie. Morimos todos. Puta nada, weón. ¿Y eres el último, weón? Buota, que se han medido, que es culiado. Usted va a... Bien. Y al menos boteas alto, weón. Al menos boteas... De hecho, culiado estaba bien arriba antes que botar el weón tenía que... Hice todo un cuadrado pa' mí nomás. Y al... Y al menos me preocupé de botar, era todo, weón. Me dio lo mismo. Maricones, conchetumare, weón. Vos maías las tetas, conchetumare. Nosotros te lo firmamos. Te voy a cortar un pezón con los dientes. Nosotros te lo firmamos, Jaime, weón. Ponle pedazo de chupón en el izquierdo. En el izquierdo, weón. En el izquierdo, pa' que le queden las tetas nivel ahí. Si, weón, tiene las tetas turnias, po', weón. No, conchetumare. Oye, yo diría que esta weá... ¿La terminamos aquí o jugamos nomás? No, la terminamos aquí nomás. Ay, weón, qué picado, weón. Ya. Terminamos aquí. O sea, si tú querís... Terminamos acá. Decimos al chupón que vamos a dejar de jugar. Se va y jugamos otra. Sí, weón. No se puede jugar con un culiado así. Y sabiendo que te lo está haciendo, po', weón. ¿Qué le hagan los botas todo a propósito? Lo está matando a propósito, weón. Conchetumare, pesado, weón. Ah, y nomás, ha llevado mucho. Sí, ha llevado mucho rato grabando. Nos vemos la próxima edición del God. El próximo miércoles. No sé, lo que quieran. DeWaltz, puede ser el Bow Spliff. Ahora que encontramos TNT Run, puta, ahí nos dicen lo que ustedes deseen, weón. Sinceramente, ya el DeWaltz igual es entretenido. Yo sé que ustedes querían ver jugar al Bestia Negra, pero para la próxima. Ya, weón. Hijo de hueón, aburre. Te ponían a jugar peor que yo, weón. Cállate, culiado, weón. Vos, andas a matar a los perros para un culiado. Te lo jodido. Igual me comete una costilla. Nos vemos. Nos vemos. Cómete una pichinita así. ¿Los perros con sabor a pollo? Weón, eso no se puede contar, weón. No se puede contar, chucha. No se puede contar, está prohibido, ya. Era secreto, culiado, weón. Era secreto, ya no vas. Yo eso los conté porque son mis amigos, weón. ¿Sabor a pollo nomás? ¿Qué pueden deducir de eso? Toma, les voy a contar mis secretos más ocultos de mi corazón. Eran costillas de cerdos, sabor a pollo. Eran costillas de pollo, con sabor a pollo, de perro. ¿Qué recién sacó el pollo? Y ladraba. Este ladra ya es. Ya, conchita, ya, stop. No veo la última edición. ¡Jolifencio! Se despide, Jolifencio, fuera. Afuera, afuera. ¡Fueran! Vete de negra, afuera. Un pecho. Pechos conchetumare. Se hubo murido mañana, murió. No veo la última edición. No veo la última edición. No veo la última edición. Pues la última edición. Esmosciche.